si yo le he dicho pues dicho tengo razón o no cuando te mencionamos aquí está helada sudando de la mano me escribió tu nombre en el brazo mandale una foto cambia de color se pone roja yo no tengo tiempo porque tengo que grabar y todas las cosas hacer otras cosas te salió yo te la voy a mandar para que veas la Angie la puso no yo la va a subir en historia a él mirala la gente está nerviosa la gente es que vos si sos bruto la gente es raro si es raro mira pues no ya en serio la seguís en instagram te sigue en instagram yo no lo sigo ni él me sigue ni vos a mi tampoco por que vos por tu chava vos por que no 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 que no se den color por eso mira ve me disculpa pero me disculpa pero tiene la voz te tiene mandilado niño hoy el día como está reclamando y mira ya en serio ya no tengo tiempo así que nos vemos cuídate adiós mire mire la sonrisa esta condenada otra en leyale me le decía allá mire mi amigo dale rienda suelta hija si miras se te nota la felicidad cuando te fuiste dijo de que ella sabe que vos hablas con él y que todo yo soy la que menos en este caso si fueran así las cosas soy la que menos necesito que me cubran sabe por qué primero yo tengo mi licencia puedo manejar ahora pregunto carmen puedes decir eso yo te veo bien callada que te está pasando para que empiezan qué pasa le decía le decía al ángel si te tiene no sé qué decir lo que vos que y no ya pero que el nombre cuando la camila andaba a su pulsera que decía que por mi primito te voy a poner el nombre de tu novio y voy a poner mío y ahí no puede mentir porque los dos nombres de que llaman a alcides antonio y yo te he visto bien callada este día te veo desanimada sin aliento porque no puede decir que no puede decir que por la gripe porque paja paja a la desanimada que estará pasando que te dará que te estará pasando yo que le cuente la excepción a ver qué dice mucho tiempo bien bueno y épico una cena romántica yo dije en rimes pero lo hiciera movidito así lo hiciera movidito así vaya movete vamos a hablar de donde hay conexión aquí no hay nada como el mesero y da vuelta a la tortilla entonces con Henry le toca con como así pues en este caso ponle la puerta la seta con Henry y aquí hay que ser mesero aquí no lo he entendido aquí no lo he entendido aquí no siempre ha sido así por el mesero por el mesero se queda con el mesero por el mesero se queda con el mesero por el mesero te vas a quedar ajá entonces Carmen qué estará pasando pues contame, decime por qué andas así pues ayer me dice ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿quién? ¿quién? la Carmen mi amor ¿dónde andas? ya vas a venir ando en depresión ¿quién dijo? hasta ahora estaba viendo la menuda es que mire lo que pasa que ayer me tomé dos pirogripa ajá perfecto todavía seguramente tu dueño ando desanimada ando todo no le creo no le creo ya debojarme y estudiaste todo aquí mi aquí me saco solo chiste ya normal ¿a bueno este día que estamos? exactamente es que bien chiste todas a la carne como una astronauta como una astronauta usted la miran como como su su mascota terrestre o algo así la chucha aquella mi amiga de la luna le dio yo jajaja no sería lunática no de la luna mire y cuando salió ella me dice yo esperaba verdaderamente triste como la otra alma cuando salió ay pero por lo bueno es que se quedaron varios menos fui yo y entonces ay de verdad si vámonos vamos a ver que hayamos de comida y después me dice oiga yo ni hambre me dice cuando hay dieta no puedo ay de verdad venga chuleta ten espacio ten espacio ten espacio ten espacio chule venga venga vas a tener una tienda quiero ver a la Argentina como estaba conviviendo vas a tener una tienda vaya diablo haces tu trabajo diablo con miedo ay ahí hay mejor luz el amor ya sabe usted va así la quiero es que nada puede ya te dijo lo que hizo yo la Camila ya te dijo no te ha contado pero sabes que es lo peor ya sabes que están dos exámenes un psicológico y otro teórico sabes cuál es que no pasó el psicológico eso quiere decir que no está bien de tu mente de tu cabeza lo que voy a estar si no lo llego a pasar las dos veces y si no lo fueras pasando me hace que te vas a tragar tus propias palabras ya va a ver que en su cara le voy a enseñar el sergio que no lo pase o sea pero no tienes miedo o sea de que esa locura también no 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 también pero de esa locura también te ha afectado a vos no porque no voy a arrepentir pues me entiendes no sé eso se contagia fíjese se contagia uno se hace una mini versión de la otra persona en una pregunta decía si tiene intención de pasar un peatón que debes de hacerle opción A acelerar opción B esperar que pase opción C a orillarte opción D apagar el carro que cree que dijo ella acelerar acelerar tampoco lo soy tan bruto acelerar y pasar 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 yo creo que este dicho lo pasa yo ayer le dije no lo pasé porque mire ahora iba a amanecer muerta no iba a aprovechar la licencia y entonces la otra vez y le dice mi hermano le dice Dios sabe yo lo que me esforcé ajá mi hermano y por qué no la pasó entonces si se esforzó es que fíjese a veces a mi la mente no pero hay elogista chistar a todos pero ya sabías o sea que es así es que no es muy normal trastornada trastornada es que se echa de ver pues no te he contado doble esmera que se le cayó de chiquita ella va ah esa es que es un golpe que es un golpe que es un golpe que es tan enamorado que está este chuleta que es ni cuenta de edad una pregunta chuleta todo esto es la pregunta que le estaba haciendo a Camilo otro día pero ella dice que no y que no y que no y que no ahhh no decir la verdad como hombrecito que solo como hombre va